Muy bien, somos bastante. Daremos al mamá un momentito. Vamos a comenzar con... Nos vamos a tardar un poquito en la lista. Pero es el primer día. A ver, un momentito, segundos. Solo para confirmar dónde vamos. Vania Damaris. Hola. Salud, salud. Vania o Damaris. Vania, por favor. Danae María Álvarez Pachaco. No la tenemos. Sofía Bailleres Gómez. Este, presente. Sofía está bien, ¿verdad? Sí, está bien, Sofía. Brenda Barrientos Bárcenas. Elisabeth Danae Bello Parra. Emiliano Beltrán Pineda. Presente. Excelente. Me decía Emiliano. Belén Calderón Suárez. Presente. Meas. Nayeli Carrillo González. Presente. Excelente. Darlen Ismeray Chastillo Sánchez. Presente. Sí, Darlen o Ismeray. Darlen, por favor. Dafne Cruz Gutiérrez. Presente. Meas. ¿Cómo es más él? Etna Itzel Cruz Gutiérrez. Presente. ¿Son hermanas? Algo así. Algo así. Más o menos. Dicen nuestros papás. Etna Itzel. Etna. Se repite un poco. Carmen Pamela Delgado Ramírez. Rebeca Elizalde Sarmiento. Presente. Meas. Monserrat Flores Barrios. Jimena González Rojas. Regina Valeria González Sánchez. Iyari Hernández González. Presente. Dije bien tu nombre. Iyari. Sí. Ok. Está bien. Jesús Nathanael. Nathanael. Perdón. Hernández Martínez. Presente. Jesús o Nathanael. Jesús. Samantha Paola Hernández Martínez. Presente. ¿También son hermanos? No. Ok. Entonces, esto es una gran coincidencia. Samantha Paola. Samantha. 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 Ok. Lisset Jacqueline. Presente. Lisset o Jacqueline. Eh, Lisset. No sé. Sí. Les digo que esto va a ser un poco largo, pero solo lo hago en la primera clase. Si no, ¿cómo lo llamo? Eh, Luz Jacibe Juárez Ortiz. Ay. Presente. Merci. Luz o Jacibe. Ah, como guste, no tengo problemas. Ok. Luz. Gracias. Paulina Monserrat. Lara Reyes. Presente. Eh, sí. Paulina Monserrat. Como guste, maestra. Además, el Tulina. Alison Jimena. Lira Carmona. No. Renata López Ramírez. ¿Qué sé? Presente. Presente. Ah, perdón, eh, profesora. Mi micrófono no funcionaba muy bien. Soy Lira Carmona. Hola. Ok. A ver, la persona Carmona. Ok. Alison. Alison. Algo pasó ahí. Ok. Alison lo escuchó por ahí. Muy bien, gracias. Eh, Renata López. Presente. Saludos. Saludos. No sé qué pasa con ese micrófono. Ok. Berenice López Sánchez. Alexis Rodrigo Medina García. Hola, presente. Saludos. Alexis o Rodrigo. Rodrigo, de preferencia. Por favor. Excelente. Gracias. Pedro Mirafuentes. Presente. Excelente. Ok. Pablo Tadeo Mondragón Garay. Presente. Y Pablo Tadeo. Como usted. Entonces, Guadalupe Mireya Monsiváis Landeta. Daniela Huitzel Montiel Linares. Presente. Ah, hola. Daniela Huitzel. Daniela, por favor. Ok. Juan Manuel Morales Garcini y Rosado. Presente. Juan Manuel Morales Garcini. Sí, presente, presente. No, no, no. Ok. ¿Cómo te llamo? Juan Manuel. Juan Manuel. Ah, Juan. Laura, Gabriela, Nieto, Álvarez. Uy, Matmasa. Ah, Guadalupe Mireya. Maestra, ¿me escucha? Sí. Lo que pasa es que se trabó mi audio y no pude contestar. Ok. Me busco inquieta. ¿Guadalupe o Mireya? ¿Cómo te llamo? Sí. Guadalupe Mireya Monsiváis Landeta. Ah, pero ¿cómo te llamo? ¿Guadalupe o Mireya? Ah, Mireya. Mireya. Ok. Sí. Gracias. Gracias. Ok. Ok. Nos vamos a tardar un poquito, pero sigan conmigo. Nos quedamos en Laura, Gabriela, Nieto. Los míos son muchos. María Fernando Ochoa. Presente. Fernando, está bien. Gracias. Carla, Lorena Oloarte Cárdenas. Presente. Sí. ¿Carla o Lorena? Carla, por favor. Ok. Excelente. Luis Ángel Ortiz Escobar. Presente. Sí, Luis Ángel. ¿Cómo te llamo? Luis, está bien. Ok. Carlos Esteban Osorio. Presente. Sí, Carlos o Esteban. Ah, como gusten, mis. No tengo problema. Ok. Sí, Carlos. Brandon Palagot. ¿No? Ok, no. No. Sí, Brandon. Elisabeth Alejandra Pérez. Buenos días, profesora. No, yo me tengo. Elisabeth o Alejandra. Elisabeth, está bien. Gracias. Salud. Daniela Scarlett Rico Granados. Presente. Sí, Daniela o Scarlett. Scarlett, por favor. Carla María Rocha. Rocha Barretos. No. Regina Amairani Rodríguez. Presente. Regina o Amairani. Regina. No, ya casi, ya casi. Natalia del Rocío Rodríguez. María José Rodríguez Orduna. Presente. Sí, María José, Majo, María José. Mar, está bien. ¿Majo? Sí. Jocelyn Araceli Rodríguez. Presente. Merci. Jocelyn o Araceli. Como guste. Te voy a llamar Araceli porque hay otra Ros... Jocelyn. Sí. Merci. Y ahora sí, Jocelyn Ruiz Montoya. No tenemos a hablar más en Jocelyn. Ok. Julieta Gemelin. Salvador. Presente. Es Saavedra. Ay, ¿qué te dije? Salvador, ¿no? Ay, perdón. No sé si me lo saqué. Uy, Julieta. Gemelin está bien. Julieta o Gemelin? Julieta está bien. Sí, yo. Sí, yo. Sí, yo. Adriana Sánchez Costilla. Presente. Sí. ¿Cómo es? Camila Sánchez Solís. Presente. Merci. Karen Servín Mejía. Presente. Merci beaucoup. Ana Lisette Topete Basilio. O Jana. Presente. Merci. Ana o Lisette. Como quiera, mis. Ok. Ok. Jennifer Trejo San Román. Presente. Merci. Wendy Pamela Uribe. Presente. Merci. Wendy o Pamela? Wendy, por favor. Wendy, ok. Ricardo Valenzuela Castillo. Aquí, presente. Merci beaucoup. Ok. Valeria Vargas Calleja. Presente. Me ha sido como almacén, Valeria. Abril Deneb Vázquez Ramos. No, vamos a hacer. Katia Elizabeth Jocelyn Vega Cortés. Presente. Katia Elizabeth o Jocelyn. Katia está bien. Ok. Ok. Janie Mildred Vera García. Presente. Merci. Janie o Mildred? Mildred, por favor. Excelente. Y Adriana Villafranco Gómez. Presente. Nels. Oh, mon dieu. Son muchísimas. Ok. A ver. Uy, Sequi, ¿quién es? Este, creo que a mí ya me nombro. Soy Brenda Barrientos, Bárcena. Brenda. Sí, acá estás. Ok. Merci. ¿Alguien más? Merci, Mademoiselle. ¿Alguien más que me haya faltado? Creo que yo también. Ok. A ver, denme dos segundos. ¿Quién fue el primer chico que me dijo? Yo, Brandon Palagot, por ti. Brandon, por aquí estabas. Brandon, ok. Elizabeth Bello, también por acá veo su manita. Ok. Elizabeth. Ah, ok. Elizabeth o Danae, ¿cómo te llaman? Elizabeth, está bien. Ok. Bueno, tenemos dos Elizabeths, pero no importa. Regina Valeria González Sánchez, bueno, bueno. Regina Valeria. Regina Valeria, ¿cómo te llaman? Valeria. ¿Cuántas? Tú, Pamela Delgado. Por acá. Ay, ¿dónde andamos? ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Carla Pamela Delgado. ¿Te llamo Pamela, entonces? Ok. Regina Valeria González. Sí. Ok. Regina, ya te había puesto, ¿no? Es Carmen Pamela. Uy. Ok, perfecto. Ok. Entonces ya tenemos a Marmoza González. Valeria González, también. Gracias. Ok. Bueno. Ahora sí. A ver. Dame dos segundos. Nada más para... Creo que falté yo, maestra. ¿Quién es? ¿Quién es? Santiago Ocampo Ríos. Santiago Ocampo... Bueno, Leonardo Santiago Ocampo Ríos. No te tengo ni siquiera en lista. ¿Qué pasó ahí? A ver. Santiago... ¿Qué, perdón? Leonardo Santiago Ocampo Ríos. Santiago Ocampo Ríos. ¿Te llamo Santiago? Sí, por favor. Ok. No está en lista, pero vamos a esperar a ver. Somos muchísimos. ¿Qué, qué, 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 qué. Ok. Entonces... Ya tenemos prácticamente todos. Ok. Carla María. No se unió. Jocelyn Ries. Un poco. Compañada Jimena perdiendo su conexión a internet. Oh, monje. ¿Quién es Jimena? Jimena González. Ok. Me ha sido como el nacer. Oh. Montserrat Flores. Ah, creo que tenemos que acercar a la María en rato. Súper mal día. Como ven, esto tomó un poco de tiempo. No se espantan, ahorita empezamos. Todo bien. Ok. Vamos a ver. Bueno. No la hay. Montserrat. No. No. Jimena González. En internet. Alison Jimena. Alison Jimena, ¿sí me contestaste? Sí, profesora. Presente. Alison o Jimena. Ah, Alison, me ha dicho. Alison, está bien, por favor. Sí, me ha dicho. Gracias. En el mismo, me ha dicho, ¿sí me contestaste? Juan de López Mireya también. Laura Daniela. Carla María. Acabas de entrar, ¿verdad? Mademoiselle, Carla. Carla María. Rocha, Barreto. Por ejemplo, la tenemos. Natalia. Jocelyn. Bueno, entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Sí, son muchísimos, pero si no, no tengo cómo llamarlos y luego me ando confundiendo. Ah, ok. Me ha sido como el Marcel. Carlos María, ¿cómo te llaman? Bueno, no te lo contestan. Ok, bueno, bienvenidos todos a nuestra primera clase de francés 1. Esta es comunicación básica en francés 1. Nadie está perdido, ¿verdad? Espero que no. Espero que todos andemos bien. Bueno, el día de hoy, ahorita me presento, no se ponen, pero el día de hoy vamos a ver solamente las reglas de la clase, cómo se lleva la materia. Es como mucho, mucho, mucho de teoría, de las reglas y esto y el otro, ya sabes. Pero no siempre va a ser así, se los corto. Ok. Entonces, bueno, primeramente me presento. Bienvenidos, finalmente. Ok. Siempre les voy a poner de esta forma nuestras presentaciones para que veamos justo al inicio de nuestra clase, pues que estamos en francés básico, número 1, nivel 1, que es nuestro nivel 1, nuestro número de semana, estamos en la semana 1, en el número 1, ok. La séance 1, esto es sesión, sesión número 1, ok. Y por supuesto, siempre les pongo la fecha, lundi, lunes, 13 septembre 2021. Como ven, el francés es súper parecido al español, ok. Ahorita, tenemos como más. Tenemos nuestro horario, 11 horas a 13 horas, de las 11 a la 1. El objetivo y el objetivo de la sesión, que va a ser la de Amolet. Ok. Por supuesto, el día de hoy es nuestra bienvenida. Para que no nos queden como dudas acerca de qué es lo que tenemos que hacer, ok. Como ven, somos muchísimos, pero muchísimos, muchísimos. No, 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 no. Entonces, bueno, vamos a trabajar de forma ordenada, ok. Mi nombre es Jenny Calderón, voy a estar con ustedes en este, en esta materia, ok. Bienvenido, bienvenidos, bienvenidos. Estoy muy, muy feliz de estar con ustedes, eso significa estoy aquí. Je suis ravie d'être ici avec vous, ok. En su primer nivel de francés. Y bueno, como van presentes míos un poquito, tengo la enseñanza en el idioma inglés y francés también. Estoy por terminar la maestría en educación por competencias. La termino este diciembre. Ya, por favor. Pero, como saben, estudiar, trabajar al mismo tiempo es un poco cansado. Este, tengo ya varios años trabajando en UNITEC. Tengo casi siete años trabajando en UNITEC. También doy clases en UVM y al mismo tiempo tengo ya siete años trabajando también con ellos. Doy en la parte de licenciatura. Obviamente presencial, cuando estamos en presencial. Y también doy en preparatoria. Y le doy a los chicos inglés, también les doy francés. Los dos idiomas. Hoy hice uno en ambos. Tengo que hacer la certificación C2, pero son muy caras. Y me toma un poco de tiempo. Pues ya saben. Que el pago, que leo otra vez, etc. Pero bueno, les prometo hacer mi certificación C2. Pero bueno, mientras tanto, tengo ambas certificaciones. Seguro en ambos idiomas. Y me gusta mucho aprender idiomas. Ahorita estoy estudiando italiano. Pero con lo de la maestría, la verdad es que paré un poquito. Fueron dos años de maestría, entonces es bastante trabajo. Y bueno, pues este, soy una persona muy, siento relajada. Mi familia no sé qué dirá, ¿verdad? Pero bueno, vivo sola. Por lo tanto, ser ama de casa también es súper pesado. Es uno de los trabajos más pesados que tengo. Ir al súper, hacer qué hacer. Ya saben. Tengo 30 años, por si querían saber. Ya sé, me veo un poquito vieja, pero... Pero solamente tengo 30 años. Y tengo viviendo sola como 4 años, 5 años, por ahí. Me gusta mucho dar clases. Eso tiene que... Sí, me gusta mucho dar clases. Doy también clases en línea. Ya tengo 4... No, como 5 años. 5 años dando clases en línea. Mucho antes de la pandemia, por supuesto. Por lo tanto, esta transición de dar clases en línea ahora por la pandemia, pues no me tomó mucho por sorpresa. Pues es que yo ya tengo muchos años dando clases en línea. Ya les comenté, quedo en clases en licenciatura. También he dado clases en maestría. Y, bueno, en preparatoria. En preparatoria vi también en Unitec. Muchos, muchos años. De hecho, comencé dando clases en preparatoria. Y ahorita estoy en la preparatoria bicultural, en UVM, que son chicos que entran con un nivel B2 de inglés. Entonces, tienen como clases bilingües. Entonces, ética en inglés, ya saben, todo eso. Pero les estoy dando la parte de francés. Tengo muchas materias en francés. Eso que ni qué. Y, bueno, veo que somos muchísimos, muchísimos. No sé por qué ahora somos tantos, pero me alegra mucho. Lo que sí es que, pues, sí vamos a tener que trabajar de una forma ordenada. ¿Ok? Para poder llevar todo como muy suavecito. El día de hoy, como les comento, sí es mucho de teoría, lamentablemente. Pero no siempre van a ser las clases de esa forma. ¿Ok? Les voy a llevar paso a paso por todo lo que es de nuestro curso. ¿Ok? Para que no se me pierdan. Y al final les voy a dar un recorrido también por su plataforma para que también se familiaricen. Como ven, aquí en Blackboard Collaborate, de repente como que fluctúa por ahí la conexión. Entonces, si entran y salen, no se apuren. He trabajado muchos años con Collaborate. Entonces, este, sé que de repente lo saca o abren el micrófono y pum, lo saca de la sesión. Entonces, no se apuren. ¿Ok? Nada más. Si lo saca, pues, vuélvense a meter. Nada más. No se vayan. ¿Ok? Bueno. Vamos a comenzar con, ¿qué es lo que vamos a ver? Obviamente. ¿Ok? En este curso. Vamos a trabajar con estos dos libros. Como somos Comunicación Básica en Francés 1. Estamos en el nivel 1. Por lo tanto, empezamos desde Le Pupu, Matuale, Guagua. ¿Ok? ¿Alguien sabe aquí francés? Aunque sea un poquito. Oui, oui. Ah, muy bien. Más o menos como, ¿cuánto sabe? Yo también. Ah, muy bien. Me dice Pablo también. Igual un poquito. Ah, excelente. Ya. Muy bien. Un poquito. Lo básico. ¿Está perfecto, digo? Vamos en básico. Ok, excelente. ¿Quién si de planos dicen no, no sabía ni que existía el francés en esta vida? Muy poco también. Ok. Ok. Yo. Está bien. No sé. Yo también. Sí, yo igual estoy como que en cero. Yo también. Ah, un B1. Oh, mon dieu. Très bien, très bien. Ok. Bueno, en este caso sí vamos a empezar, sí, claro, para practicarlo, por supuesto. Sí vamos a empezar desde cero. Literalmente empezamos desde cómo decimos el alfabeto, la pronunciación. Por ahí si tienen un poquito más de nivel, tómenlo como un repaso. Sí, no, no se apuren. Tómenlo como un repaso si tienen un poco más de nivel, en este caso. Y bueno, porque sí es nivel 1. Entonces sí empezamos desde cero, literalmente desde cero. Entonces no se espanten de que no tienen nada de conocimiento. No importa, este es nivel 0. Ok. Por supuesto, sí hay que trabajar un poquito rápido porque los niveles van subiendo, obviamente, conforme a los trimestres. Entonces hay que tener como muy en cuenta eso. ¿Qué les puedo recomendar en este caso? Pero tengan un cuaderno, simplemente, Frances. Yo sí soy de la vieja escuela, la verdad. Mi vida está en la computadora, se los prometo. El día que se murió mi antigua computadora, yo no sabía ni qué hacer en la vida. Pero yo sí tengo cuadernos por aquí. Y ahí apunto lo que sea. Y me han servido muchísimo. Entonces, si son como de mi equipo que escriben todo, agarren un cuaderno y pongan ahí todo, todo, todo. Porque estas son las bases del francés. Lo que significa que de aquí, esta es su plataforma para los siguientes niveles. Y si no aprenden bien los conocimientos en este nivel, no, pues ya para el segundo o el tercero se les va a hacer dificilísimo. Entonces, siempre tengan a la mano todos sus apuntes. Si son de los más tecnológicos que escriben en la computadora, yo les recomiendo que paguen un servicio como de Google Drive, por ejemplo. Yo pago el Google Drive y es fantástico porque toda mi información está allá arriba. Y si se mueve la computadora, no importa, que ya me pasó. O bueno, si tienen algún disco duro o lo que sea, guarden bien su información. Porque luego llegan a nivel 3 y es que no sé cómo conjugar en tres antes. No, pues sí está difícil. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo eso. Entonces, si tienen nivel 0, no se apuren. No pasa nada. Vamos a empezar a ver si tienen nivel 0. Si tienen un poquito más de nivel, tómenlo como un repaso. Siempre se aprenden cosas nuevas. Créanmelo. ¿Ok? Créanmelo, créanlo. Tengo muchos años ya. Yo aprendí inglés a los dos años. Entonces, tengo toda mi vida hablando inglés. Iba en una escuela bilingüe, medio de inglés, medio de español. Y luego tengo amigos que me dicen, ay, fíjate esto. Oh, ¿a poco? Y Francis lo habló desde los ocho años. Entonces, igual, lo mismo. ¿Ok? Siempre aprendo cosas nuevas. No puedo decir que deje de aprender. Bueno, entonces, ¿cómo los libros? Vamos a tener estos dos libros. Edito. Este es, vamos a tener el método de francés. En este de acá. Este es el libro, lo que le llamamos el libro del estudiante. Algunas veces así les voy a decir. Se los pongo acá para que lo vayan conociendo. Libre de l'Eleve. Ahí. Bueno, el libro del estudiante. Libre de l'Eleve. ¿Ok? Y este de acá es el cuaderno de ejercicios. Como dice acá, cahier de activité. Cahier significa cuaderno. ¿Ok? El cuaderno de actividades. Algunas veces le digo cahier de activité. Algunas veces le digo cahier de exercice. Cahier, o cuaderno de ejercicios. O cahier de apprentissage. Cahier de aprendizaje. Pero es lo mismo. ¿Ok? Es que varios libros cambian el nombre. Pero es lo mismo. Es lo que le llamamos el workbook. Háganme cuenta. ¿Ok? Entonces, vamos a llevar estos dos libros. Como tal, sí tienen que comprar los libros. Sin embargo, la información de los libros, sí voy a pedir que el coordinador pase con nosotros a decirnos acerca de esto mismo. Para no errar en la información. Porque como algunas escuelas están medio regresando, otras no. Y que sí, que no, que el semáforo, que esto, que el otro, ya saben. Entonces, voy a dejar en stand-by ahorita la información de los libros. Para que el coordinador les diga exactamente. Supongo que lo van a comprar en línea, pero no sé si se los van a cambiar en dado caso. Entonces, para no errar en la información, les estoy mostrando ahorita el libro que vamos a utilizar. Pero aguántanme tantito con la parte de la compra del libro. ¿Ok? No sé si alguien ya sepa algo acerca de la compra del libro. O que les hayan mencionado en mail o algo por el estilo. Ok. Pues solo nos habían dicho que esperáramos igual instrucciones de los superhéroes para que nos dijeran cómo iba a ser la compra y todo eso. Ok. Sí, yo también. Ha sido un relajo con los libros por lo que es. También en la otra escuela en donde trabajo ha sido un mega relajo los libros. Pero, bueno, no se ponen. El día de hoy al ratito le mando mensaje a nuestro coordinador para ver si puede entrar con nosotros la próxima sesión. O si les puede a lo mejor mandar un mail o algo por el estilo con la información del libro. Pero bueno, estos dos son los dos libros. Ojo, tienen que ser estos morados y que diga A1. Porque hay uno rojo que dice B1. Es para otro nivel. Ok. Este es el nuestro. A1. Ok. Y vos A1. ¿Cómo trabajo yo en la parte de los libros? Yo sí trabajo absolutamente todo en los libros. Por supuesto, pongo actividades diferentes. O a lo mejor les pongo un ejercicio aparte que no sea, por ejemplo, del libro o algo por el estilo. Pero siempre en clase trabajamos con el libro y con el cuaderno de ejercicios. Siempre, siempre. Vemos la teoría, que la lectura, que la pronunciación, el audio, etc. Y de repente nos pasamos al cuaderno de ejercicios. A lo mejor si terminamos el tema regresamos al libro, por ejemplo. Ok. Entonces siempre, siempre, siempre trabajo el libro y el cuaderno de ejercicios durante la clase. Y también se los dejo a lo mejor de tarea, etc. Ok. Pero bueno, este es el libro. El yito. ¿Cuáles son nuestras reglas de clase? Como ven, ahorita seguimos en línea y por lo menos hasta Nuevo Aviso vamos a seguir en línea. Entonces es importante, pues, tener unas reglas, ¿no? Como en todo. Igual en clases presenciales, ¿no? Por supuesto tenemos la puntualidad. La clase comienza a las 11. Vi que muchos estaban conectados. Como ven, yo siempre, estoy preparada siempre minutos antes, pero siempre me meto a la hora, ¿no? A las, por ejemplo, me meto 10.59 y empezamos a las 11, ¿no? ¿Tienen tolerancia? Ya sé. No hay tolerancia en realidad. Pero bueno, comprendo que a veces la... Estando en casa, la verdad es que es muy fácil de repente que se nos vaya el tiempo. O a lo mejor al profesor anterior se le pongo el tiempo, etc. Entonces tienen tolerancia de 10 minutos para estar conectados. Entonces, ojo, eso no significa que todos los días o todas las sesiones se metan a las 11.10. No. Eso significa que a lo mejor estaba yo comiéndome mi sándwich y volteé y era en las 11.2, por ejemplo. Ay, bueno, pues, corra, ¿no? Se me fue algo. O a lo mejor, este, fluctuó el internet. Mi computadora se trabó porque también me ha pasado. Se traba mi computadora y la tengo que reiniciar, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? Dicen, oya, mátame por favor. Entonces, este, esto nada más es como por alguna eventualidad. No significa que todas las sesiones entren a las 11.10 de la mañana, ¿ok? Solo por eventualidad. Como ven, la lista de asistencia se toma a las 11.00. Somos muchísimos, entonces me voy a ir súper rapidísimo con la lista. El día de hoy, obviamente, sí fue más tardado porque me gusta preguntarles cómo se llama. Porque luego les hablo y no contestan. Ah, es que no. Por ejemplo, yo tengo mi segundo nombre, como ven, Jenny y Stephanie. Y solo mi mamá y mi abuela utilizan a Stephanie para regañarme. Sí, todavía me regaña, ¿ok? Entonces, este, yo no atiendo a Stephanie. No, atiendo al Jenny, ¿no? Pero bueno, por eso les pregunto. Entonces, como ven, la lista de asistencia, pues sí es larga, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido. Generalmente paso toda la lista, ¿ok? Y ya cuando termino la lista, rapidísimo paso por los que no me contestaron. ¿Ok? ¿Ok? Sí, en dado caso, ¿ok? Terminamos la lista, los volví a llamar y nunca me contestaron, eso ya es inasistencia, ¿ok? Ojo con eso, eso ya se considera como inasistencia. Ahora, la justificación de faltas. Como ven, pues estamos en casa y en realidad no hay justificación de faltas. Sin embargo, comprendemos que, bueno, estamos a veces en situaciones extraordinarias y pasa, ¿ok? ¿Ok? Hay justificación por causas médicas, espero que no tengamos ninguna causa médica, eso sí lo espero mucho. Y en dado caso, tienen que enviarme su justificante, ¿ok? Pero debe de ser un comprobante médico y lo deben de enviar a nuestro coordinador de idiomas, el maestro Arturo Loredo, ¿ok? O pregunta, ¿todos son de campus Atizapan o tenemos otros campus? Sí, creo que todos somos de Atizapan. Sí, de Atizapan. Bueno, y supongo que se fue el... Ok, perfecto. Entonces, como todos somos de Atizapan, entonces sí, nuestro coordinador es el maestro Arturo Loredo. Ok, este es un mail y les pido, por favor, que ese comprobante médico me lo manden también a mí. Este es mi mail, ¿ok? Cuando no son situaciones que a lo mejor no podamos justificar. Es decir, no sé, me pasó, ¿no? Tuve que acompañar a mi hermano a un estudio y pues ni modo que se vaya sola, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Bueno, hablen conmigo, ¿ok? Sí, soy una persona muy estricta en el sentido de la organización de mis sesiones, mi clase. Ustedes van a ver, nunca no vengo preparada. Y si no vengo preparada es porque de verdad tuve una gran emergencia, ¿ok? Porque nos puede pasar a todos, pero soy muy flexible en ese sentido, ¿ok? Hablando se entiende la gente, ¿ok? Comprendo que a veces sí pueden llegar a ver situaciones. Entonces, les pido que si tienen alguna situación, una, me comenten, ¿ok? Y dos, me comenten antes de tiempo. No quieran venir a justificar sesiones anteriores un día antes del examen, ¿por qué? Si yo ya no hago absolutamente nada, ¿ok? Y tampoco, es que déjenme un trabajo. No, hombre. ¿Ustedes creen? Yo no dejo trabajos. Tengo ocho o nueve grupos. ¿Ustedes creen que me da tiempo la vida para dar trabajos? No. Entonces, por favor, anticipen esas cosas. Si bien yo sé que las emergencias no se pueden anticipar, por lo menos si el día que pasó, al otro día contáctenme, ¿ok? Mándenme mensaje por Teams, mándenme mensaje por Blackboard, como ustedes gusten, pero contáctenme para que yo sepa y podamos hacer algo a tiempo, ¿ok? Porque ya llegando el examen, ya llegando las calificaciones, las evaluaciones, yo ya no hago absolutamente nada, ¿ok? Ojo con eso, por favor. Bueno, ¿qué otra cosa? Como máximo tienen seis faltas. Acuérdense que estas son seis faltas nada más. Y si ustedes acumulan esas faltas, ya no tienen derecho a examen, ¿ok? Si bien no se registran las faltas en su sistema, nosotros sí las registramos con coordinación. Es decir, siempre nos están, bueno, semanalmente nosotros pasamos nuestra lista y ellos van viendo la cantidad de faltas. Unos días antes del examen tenemos que mandar el concentrado de faltas y quien tenga bastantes faltas, entonces ya no tiene derecho a examen. Entonces, ojo con esa parte, por favor. ¿Ok? Ahora, durante la clase, es como una clase normalita, ¿ok? Hagan de cuenta. Se van a realizar preguntas, hay ejercicios, hay lecturas. Ustedes van a ver que a lo mejor los voy llamando así de, bueno, ahora, señorita fulanita de tal, tú lee este parro. Ahora, señor fulanito de tal, tú lee este parro. ¿Ok? ¿Ok? Joven fulanita de tal, te toca este parro. ¿Ok? O dime la respuesta, o lee la oración y dime que, no sé, cosas de ese tipo. ¿Ok? Entonces, para eso, una, es necesario o es forzoso que tengan micrófono. ¿Ok? Les pido que sí tengan micrófono. ¿Por qué? Pues porque yo ya hablo francés. Ustedes son los que tienen que hablar francés. ¿Ok? Yo ya me puedo comunicar. Ustedes son los que tienen que practicar. Entonces, no tiene caso que yo diga absolutamente todo y ustedes no digan nada. ¿Ok? Tienen que tener micrófono. Ojo, siempre debe de estar apagado en todo momento. Pero, si quieren participar, una, pueden levantar la manita que tienen ahí, también la tenemos en Teams. O dos, simplemente pueden abrir directamente el micrófono. No me ofendo si me interrumpen. Si estoy hablando y me preguntan algo, nada más regresenme al tema porque luego me van las cabras al monte. ¿Ok? Entonces, no me ofendo que me interrumpan. No hay ningún problema. Por supuesto, si me interrumpen así de, ah, ¿está, voy al daño? No, pues, ¿cómo? ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Por lo tanto, si ustedes no atienden al llamado, los llamo una vez, nunca me contestaron, digo, bueno, a lo mejor no me escuchó, andaba distraído, etc. ¿Ok? O distraída. Está bien. Pero si los llamo una segunda vez y no me contestan, una tercera vez y no me contestan, eso ya lo tomo yo como falta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no están atendiendo a clase. Acuérdense que estas clases en línea, por supuesto, estamos en la comodidad de nuestra casa. ¿Ok? Bien, podemos tomar clases en pijama. No hay ningún problema. Pero eso no quiere decir que yo estoy en clase y tengo la tele prendida, y estoy por acá hablando con cliente total, estoy en FaceTime con no sé quién. ¿Ok? Entonces, es como una clase normal. Háganme cuenta que ustedes están en el salón y estamos acá. ¿Ok? Ah, no. Vamos a usar Teams. Sí, no, no sé por ahí. Ahorita justamente llego a esa parte, no sé, pero vamos a usar Teams. El día de hoy, bueno, ahorita les explico por qué estamos aquí. Perdón por el ruido. Vivo en una avenida, entonces, las motos, ya no sé qué tienen las motos. No me gustan, pero bueno. Bueno, entonces, por favor, atiendan a la clase. ¿Ok? Pongan atención, porque luego les digo, ¿puedes leer? ¿Dónde vamos? Sí les digo, pero pongan atención. ¿Ok? Por favor. Es como una clase normalita. Entonces, ojo, si no me contestan, eso para mí es falta. Eso para mí es que no están en clase. Ahora, si tienen problemas con que el Wi-Fi se nos murió, bye, bye, Wi-Fi. La luz se nos fue. Ahorita con las lluvias se está dando. Entonces, ojo, por supuesto, esperemos que no pase, pero se nos inundó algo. Por favor, ajo, ajo con eso. Este, el perro se comió el cable, no sé, lo que sea. ¿Ok? Y luego sí pasa. Una vez mi perro mordió un cable conectado. No le pasó nada, pero se quedó dormido. No le pasó nada. No estaba loco, pero bueno. Cuando nos dimos cuenta, lo cuidamos. Pero bueno, este, por favor. Deberán tomar foto o video. ¿Ok? Para justificar su ausencia en clase. Solo de esa forma les acepto las actividades del día. He tenido videos de los alumnos prendiendo y apagando el switch. Este, la foto del modem, el video del modem que nomás no da una. Lo que sea, con tal de que me digan, es que sí pasó esto. Porque qué raro que siempre fluctúa el internet de los alumnos, pero nunca el del maestro. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Por favor. ¿Ok? Yo comprendo que pueden haber situaciones que no están dentro de nuestro control. A mí me ha pasado. Me cortaron el cable. Se lo llevó un camión. El del internet. Entonces, me ha pasado. Nada más, por favor. Pues tengan toda su evidencia. ¿Ok? Para que yo pueda decir, bueno, sí. Está siendo honesto conmigo. ¿Ok? No me gusta que me mientan. Entonces, están siendo honestos conmigo. Bueno, ahora te dejo entregar las actividades. Entonces, te doy hasta el otro día para entregarme las actividades, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ojo con esa parte, por favor. Ahora, para el examen. Vamos a ver un poquito más adelante la parte del examen. Pero, les pido, es obligatorio, tener su cámara encendida. ¿Qué pasa con la cámara? Algunas veces prendemos la cámara y, este, se nos va el internet. Nos saca. No sé. Pueden pasar como miles de cosas. Pero, siempre les digo, si tu computadora o tu internet es estable, pues prende la cámara. Si no, pon tu celular a un ladito, con Teams y tu cámara, y tú haz tu examen de este lado. Ojo. La cámara, la cámara, la cámara. Tengo que verle su cara, nada que hay, me ve el hombro y se acabó. No. Si, por favor, tengo que verles la cara. ¿Ok? La cámara es la cara. La cara. El baño. Pues, obviamente, están en su casa, no me tienen que pedir permiso para ir al baño. Pero, pónganme una leyenda o déjenme saber. Si no quieren que todo el mundo se entere, mándenmelo por mensaje privado. Vamos a trabajar en Teams, entonces, se puede más fácil. De que van al baño. O, si no tienen problema, pueden poner ahí, toalette, por ejemplo. O, hay personas que me ponen un ícono del chat. En Teams hay un GIF del Elmo en el baño y luego me lo ponen, por ejemplo. Lo que ustedes gusten, pero déjenme saber. ¿Ok? ¿Para qué? Por si yo les hablo y no me contestan, yo no lo tomé como que me están. ¿Ok? Ojo, la ida al baño no es más de cinco minutos. ¿Ok? Eso ya es que se fueron a chacotear. ¿Ok? Ojo con eso. Ahora, participaciones en clase. Como les comento, los voy a estar llamando durante la clase. Para, pues, obviamente, para ver los ejercicios que ustedes lean, que me contesten, que interactúen conmigo. Porque si no, siento que nada más hablo como perico. ¿Ok? Pero, decir bonjour, sí, sí se ve, merci, que es gracias, y au revoir, que es adiós, eso no es participación en clase. ¿Ok? Eso para mí es falta. Si nunca escuché de ustedes en la clase y nada más al principio me dijeron buenos días, bonjour, y al final me dijeron adiós, para mí es falta. Eso no es estar en clase. ¿Ok? Aunque me digan, es que estuve conectada a toda la sesión. Sí, puedes estar conectada a toda la sesión, pero eso no quiere decir que estés en clase. ¿Ok? Ojo con eso, bajo advertencia, no hay engaño. ¿Ok? Cuidadito con esta parte. Ok. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o pregunta con las reglas de clase? ¿Todo bien? No, ninguna. No, todo bien. Todo bien, mis. Todo bien, mis. No, nada más si me apoyan con sus micrófonos, por favor, para que no tengamos como el eco. Mis. En algún momento, bueno, al final va a compartir la presentación, así como para, este, tenerla. Sí, 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 sí. Justamente, ahorita, justamente les explico esa parte. Pero sí, sí, la voy a compartir. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok. Estamos lunes y jueves, ¿ok? De 11 de la mañana a 1 de la tarde. O sea, 13 horas. Ese es nuestro horario. ¿Cuál es nuestra plataforma de clases? Nuestra plataforma de clases es Teams. ¿Ok? El día de hoy no estamos trabajando en Teams porque yo no creo los equipos. Los crea corporativo y pues obviamente van asignando a los alumnos. Sin embargo, como las inscripciones, etcétera, etcétera, todavía no nos crean los equipos. ¿Ok? Pero en cuanto lo creen, vamos a tomar clase en Teams. ¿Ok? Eso significa que cuando tengamos el equipo, ustedes lo van a notar ya en Teams, nos vamos a pasar, les voy a poner ahí la sesión. También, si se fijan, en Blackboard les dejé el enlace de la sesión. Cuando tengamos Teams, les voy a cambiar el enlace, por supuesto. ¿Ok? Pero siempre va a ser el mismo enlace. Ahorita, mientras no tengamos el equipo de Teams, vamos a estar trabajando aquí. Que este va a ser nuestro plan B. Collaborate Ultra en Blanco. ¿Por qué plan B? Porque hay veces, por supuesto, que Teams crashea, ¿no? Si hay veces que se traba o pasa algo. Nos pasó hace unos días que nos pusieron alumnos de otros. Pueden decirme Miss o pueden decirme Madame. Mucha gente, bueno, muchos de mis alumnos me dicen Madame en francés y Miss en inglés. Pero si quieren, pueden decirme Madame. No hay ningún problema. Bueno, entonces les decía, hay veces que sí hay problemas con Teams. Si hay algún problema, digamos. Esto es un ejemplo, ¿no? Estamos en Teams, en nuestra sesión normal. Estamos teniendo clase y de repente punto, todo crashó. Pásense a Collaborate. ¿Ok? Si ustedes se fijan, les voy a dar su recorrido por Collaborate. Pero tenemos nuestro... Se los voy a mostrar de una vez para que tengamos como esta parte. Se los enseño. Les voy a compartir. Este de acá. Este de acá. Ok. Por supuesto, ustedes lo van a ver un poquito diferente porque esta es mi sesión. Pero bueno. Entonces, nosotros tenemos en la parte de Collaborate, ¿ok? En herramientas. A lo mejor no ven todo esto ustedes. Pero van a tener Blackboard Collaborate en herramientas del curso. Entonces, si estamos en nuestra sesión normalita en Teams, está muy bonito. Y crashé a Teams, lo que deben de hacer, que es nuestro plan B, es irse a Blackboard y entonces entrar aquí. Comunicación básica en francés, sala de curso. ¿Ok? Esta va a ser nuestra sesión en caso de que algo pase a Teams. Entonces, si ya no podemos ponernos en contacto, los veo en Collaborate. Nos esperamos tantito, a lo mejor Teams no reinició, los veo en Collaborate. ¿Ok? Si no, la verdad es que muy pocas veces hemos tenido problemas con Teams, pero sí pasa. Entonces, este va a ser nuestro plan B. En dado caso que haya algún problema con Teams, entonces nos venimos acá a Collaborate. Si no, pues nos quedamos siempre en Teams. ¿Ok? Voy a regresar a la presentación. De este lado. Acá. Ok. Entonces, por eso les comento que nuestro plan A, el de siempre va a ser Teams. En dado caso de que algo pase, nuestro plan B va a ser Collaborate. Esto justamente, pues, para no perder nuestra clase. ¿Ok? Porque si nos esperamos entre esto, entre que el otro, se nos va mucho tiempo. Y ustedes van a ver que tenemos mucho que ver. Entonces, este, nos vamos a Teams. Ahora, días no laborables. Días de azueto. 16 de diciembre. De septiembre. Sí, nos pega esta semana. ¿Ok? De hecho, esta es la sesión, esta es nuestra primera sesión. La única de la semana, porque tenemos clase los jueves. Entonces, este jueves no tenemos sesión. Es decir, que no se tienen que conectar. También tenemos martes 2 de noviembre, el cual no nos afecta a nosotros. Pero sí nos afecta el lunes 15 de noviembre. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, por supuesto, no se tienen que conectar a la sesión. ¿Ok? Pero, obviamente, hay que trabajar bastante rápido porque, una, son dos días de azueto que no, obviamente, no estamos viendo ningún tema. ¿Ok? Y, también, acuérdense que, bueno, en la semana 9, vamos a tener por ahí algunas conferencias, algunos, pues sí, conferencias pláticas. Y, algunas veces, nos toca nuestro horario. ¿Qué pasa ahí? Pues, no tenemos clase y nos vamos a la conferencia. ¿Ok? Pero, bueno, eso es más adelante, dependiendo del horario de los ponentes. Entonces, sí hay que trabajar bastante rápido. Ahorita les muestro el temario. ¿Ok? Tenemos dos exámenes en esta materia. El primer examen va a ser nuestro examen bimestral, es el de medio curso. ¿Ok? Son 14 semanas en total. El primer examen es en la semana 7, justo a la mitad del curso. ¿Qué fechas abarcan esta semana? En el caso de nuestras clases, porque estoy tomando nuestro horario, es el lunes 25 de octubre y el jueves 28 de octubre. Bien, la fecha exacta de examen se las doy un poco más adelante, porque yo no asigno la fecha. La asigna, obviamente, coordinación y ya nos dicen la fecha, pero ahorita no tenemos la fecha exacta. Sin embargo, lo probable a lo mejor es que sea lunes, al principio de semana, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué es la retroalimentación? La retroalimentación es, los voy llamando uno a uno a la sesión, les dejo una actividad, y entonces los voy llamando a la sesión uno por uno. Bueno, revisamos juntos nuestro examen, bueno, el examen de cada quien, por supuesto. Vemos los puntajes de lo demás que es para la calificación, y obviamente les doy una calificación de su parcial, ¿ok? Que es el primer parcial. Ahora, siempre vamos a tener... Es que se mueve. Siempre vamos a tener este examen, y a la siguiente clase vamos a tener retroalimentación. Siempre lo es de esa forma, o por lo menos en mi caso siempre es de esa forma. Tenemos examen, y la siguiente sesión es de retroalimentación. La sesión de retroalimentación no significa, ¡ay, no hago nada! No, sí les dejo una actividad, y en lo que ustedes realizan la actividad, yo les voy llamando. Es uno por uno, ¿ok? La actividad se entrega durante el horario de clase, nada de, ¡ay, lo puedo entregar hoy a las 5! No, ¿ok? Y lo mismo va a pasar en el segundo examen, que es el segundo parcial, o es nuestro examen final, ¿ok? En realidad, nuestro examen final, o más bien el periodo de exámenes es la última semana, la semana 14. Abarca del lunes 13 de diciembre, en el caso de nuestro horario, y jueves 16 de diciembre. Mismo, todavía no tengo la fecha exacta, se las dejo saber, obviamente, unas semanas antes. Les digo, tal día es nuestro examen, por ejemplo. ¿Ok? Generalmente, trato de no dejar todo, o más bien el examen como hasta el final, o la lamentación hasta el final, los últimos días, como para tener un colchón, pero más adelante les estaré diciendo bien, bien, bien las fechas. Sin embargo, sí es importante que sepan que el primer parcial es en la semana 7, estas son las fechas de nuestra semana 7, de nuestro horario, y el segundo parcial o final es en la semana 14, y estas son las fechas que nos toman. ¿Dudas o preguntas con las fechas? No, 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 ninguna, gracias, ninguna, gracias. El examen es escrito, son reactivos tipo Ceneval, si es escrito, ok. En el caso de oral, ahorita les explico cómo llevo la parte de las presentaciones orales, Pero no, el examen sí es completamente escrito. Ahora, lineamientos y evaluación. ¿Cómo vamos a llevar nuestra materia? En principio tenemos que comprender que tenemos un temario y hay que cubrir todo ese temario. Es bastantito, pero hay que trabajar en ello. Nuestra asignatura es comunicación básica en francés. Al finalizar sus estudios, el alumno será capaz de formular de manera oral y escrita expresiones de nivel básico. De francés, utilizando afirmaciones, negaciones e interrogaciones. Por supuesto, vemos todos ellos. En los que se apliquen sustantivos, preposiciones, adjetivos, demostrativos y posesivos, verbos, expresiones de cantidad, adverbios de lugar y comparaciones simples. Para la descripción de actividades cotidianas relativas a sí mismo, la familia, el entorno y la comunicación de experiencias presentes y futuras. Estas, literal, aquí están leyendo el temario. Esto es justamente lo que vamos a ver. Esto es nuestro contenido temático. Si bien tenemos un libro con un temario, no empatan completamente. En el orden, nada más. En los temas sí empatan, pero en el orden primero vemos una cosa, vemos otra cosa, etc. Sin embargo, en nuestro temario, tenemos aquí, pues obviamente comenzamos con la presentación personal, que lo vamos a empezar la siguiente semana, de otras personas, y la enumeración de gustos. Por supuesto, tenemos números, que siempre es el coco de todos los de francés. ¿Por qué? No sé. Comenzamos viendo la negación simple y la interrogación con palabras interrogativas. ¿Qué son las palabras interrogativas? Esto de aquí. Por supuesto, practicamos el uso de sustantivos y el uso de adjetivos. Ustedes van a notar que el francés es súper parecido al español. De hecho, tenemos una gramática muy, muy, muy similar. Es que prácticamente la misma. Entonces, muchas cosas se nos van a hacer un poco más fáciles porque hablamos español. Por supuesto, aprendemos a conjugar en presente. Vemos verbos de primero, segundo y tercer grupo. Ojo, los verbos siempre también son el coco. Hay que aprender muy, muy bien cómo conjugar verbos. Siempre tengan, les voy a dar una tablita de conjugación, entonces siempre tengan su tablita a la mano. También vemos la parte del futuro próximo. Le llamamos el futuro próximo, acciones que van a pasar en un corto tiempo. A partir de preguntas y respuestas. Conjugación en el presente. Estos son algunos verbos irregulares. No son los únicos que vamos a ver. Sí, vamos a ver algunos más. Y aprendemos a conjugar los tres grupos de verbos. Tenemos tres grupos en francés. Como vocabulario, vemos un poco de paseos y entretenimiento. Deportes también. En el caso del futuro próximo, como lo ven acá. Hablamos en yo y nosotros, vamos los pronombres sujetos y el orden de los adjetivos. Así como en inglés, por ejemplo, tenemos orden de los adjetivos. En español, inclusive también. En francés. También nos tenemos. ¿Ok? Tenemos también la parte de comparaciones. Son comparaciones simples. Nada más vemos estos tres. Y son comparaciones con adjetivos. Más que, menos que, igual que. ¿Ok? Van a ver que es súper simple poner las comparaciones. Utilizamos adjetivos demostrativos para, pues, identificar o nombrar o demostrar cosas. ¿Ok? Esto, esos, eso, esa, por ejemplo. Esos son los adjetivos demostrativos. Y también vemos adjetivos posesivos. Mi, casa, tu, casa, su, casa, etc. ¿Ok? Vamos a ver esto también. Vamos a aplicar las comparaciones en temas como prendas de vestir. Vamos a ver un poco de vocabulario de vestimenta. Y lugares que visitan. Un poco de vocabulario de lugares. Por ahí. En la, en el punto cuatro, vemos expresiones de cantidad y el uso de artículos partitivos. Los artículos partitivos son simplemente unos artículos que usamos para comida o cosas no contables. Entonces, súper fácil. ¿Ok? Aquí tenemos artículos partitivos, expresiones de cantidad, expresiones de gusto. ¿Cómo vamos a expresar el gusto? Pues, con estos verbos. Y de 12 horas. Es que mi computadora da la hora y habla. Y me, adoré, detesté. Como ven, es súper parecido al español. ¿Ok? Y vamos a describir fiestas o eventos. Por supuesto, vemos un poco de vocabulario. Después, en el punto cinco, vemos verbos pronominales. ¿Qué son los verbos pronominales? Son simplemente verbos que son realizados por la misma persona que habla o que, o el sujeto. Un ejemplo, yo me maquillo. Eso es un verbo pronominal. Y son prácticamente igualitos al español. Je me maquille. Por ejemplo. Para ver que es facilísimo. Utilizamos pronombres interrogativos. Estos son unos verbos pronominales. Y estos son pronombres interrogativos. Estos de aquí, ya los vimos acá. Y yo se los voy a dar puntitos. ¿Ok? Entonces, bueno. Estos son muy, muy fáciles. Y narración de actividades cotidianas. O como le llamamos, loisir. Que son como hobbies. Por ejemplo, fuga, fútbol, natación, etc. En el punto 6, vemos verbos en imperativo. Acuérdense que el imperativo son aquellos verbos que utilizamos para dar órdenes, consejos o prohibiciones. Son muy fáciles. Es literal un verbo en presente. Y como para ese entonces, ya aprendimos a conjugar en presente. Van a ver que es súper, súper fácil. Anexamos un poco de adverbios de frecuencia. Estos son de aquí. Jamás, a veces, seguido, siempre, por ejemplo. Esos son los adverbios de frecuencia. Y bueno, imperativo vemos, por ejemplo, con el etre, avoir, regardé. No van a ser los únicos verbos que vemos, pero bueno. Y por supuesto, seguimos con narración de actividades cotidianas. En el caso del punto 7, vemos verbos de desplazamiento, preposiciones y adverbios de lugar. Para dar direcciones. Lástima que no estamos en presenciales porque siempre les pongo en ese tema una búsqueda del tesoro por toda la escuela. Pero bueno, vamos a hacerlo en medio. Utilizamos verbos que indican desplazamiento. Partir, arriver, venir, entrer. Van a ver que son verbos que nos hacen conocidos porque hablamos español. Las preposiciones y adverbios de lugar. Arriba o encima, debajo, enfrente, de, al lado, de, entre, etc. Y bueno, por supuesto, si vamos a describir o vamos a utilizar estas preposiciones, pues tenemos que aprender un poco de vocabulario de vivienda. Ok, de la acá, las recámaras, por ejemplo, y de ubicación de lugares. A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, etc. Ok. Entonces, ¿nos falta? No. Como ven, pues sí es bastante contenido. En realidad, sí es bastante, bastante contenido. Sí hay que trabajar un poquito rápido en el contenido. Pero, no se está. Tampoco es de, ay, no, no voy a poder. No, no se está. Ok. Ahora, ¿qué manejamos como tal de actividades? Manejamos dos tipos de actividades. Ok. En esta clase. Vamos a manejar actividades de aprendizaje. ¿Qué son las actividades de aprendizaje? Son las actividades en clase. Ok. Estas son en clase. Así se les llama actividades de aprendizaje. De hecho, cuando vean su, o cuando les esté dando retroalimentación, pues les voy a decir, tus actividades de aprendizaje son tales. Es decir, las actividades durante la clase. O algunos ejemplos, bueno, interacción oral guiada con fluidez y coherencia, círculo de preguntas, ejercicios de comprensión lectora, participaciones en conversaciones, juegos de roles, elaboración de texto, contestación de formularios, etc. Ok. Pues son actividades, obviamente, que tienen que ver con el tema que vamos a estar viendo durante la clase. Y generalmente lo que yo hago es que, pues, vemos nuestras sesiones. Ok. Y los últimos 40, 40. Los últimos 20 minutos de clase les digo, bueno, pues ahora sí, ustedes van a reforzar lo que vimos durante la clase en esta actividad y me la tienen que entregar. Generalmente me la entregan y se pueden retirar. Ok. Si de plano el tema es un poco más extenso, bueno, voy con ustedes durante toda la clase. Y si no, los últimos 20, 15 minutos son actividades para ustedes. Ok. Ustedes realizan y lo entrenan. Esas son actividades de aprendizaje. Las que se hacen durante la clase. Ok. El otro tipo de actividades son actividades de aprendizaje independiente. También van a escuchar que les llamamos las prácticas. ¿Qué son las prácticas? Pues son las tareas. ¿Qué son? Pues es prácticamente lo mismo, solamente que lo van a hacer durante la clase. Durante, o más bien fuera del horario de clase. Ejercicio de comprensión auditiva, lectura de textos, elaboración de presentaciones, ejercicios de escritura, resolución de cuestionarios, contestación de formularios. Ok. Entonces, las actividades de aprendizaje son durante la clase. Las prácticas son las tareas. Son fuera del horario de clase. Ok. ¿Por qué tenemos estos dos tipos? Ahorita les voy a explicar por qué. Ok. Por esto mismo. Nuestros criterios de evaluación. ¿Cómo es que llevamos la calificación? Ok. El curso, obviamente estamos buscando un 100% del curso. Sin embargo, lo vamos a dividir en parciales. Sí van a tener una calificación del 0 al 10 cada parcial, pero nos estamos basando en porcentajes. Es decir, el primer parcial, este de acá, el primer parcial vale 40%. El segundo parcial, que es ya nuestro final, vale 50%. Las actividades de aprendizaje, las que se realizan durante la clase, valen 10%. Se los voy a explicar un poco más desglosada. Este es nuestro parcial bimestral, o lo que a veces le llamo el primer parcial. ¿De qué está compuesto? Bueno, vale 40%, pero este 40% está compuesto por dos cosas. Uno es el examen. El examen vale 30%. ¿Cómo se maneja el examen? Es escrito, es dentro de la plataforma Blackboard, y son 10 puntos. Entonces, es una simple regla de tres. 10 puntos del examen equivale a 30%. Los puntos que ustedes tengan, ¿a cuánto equivale? Ok. Es una regla de tres. Yo saqué nueve, ah, pues entonces, ¿cuánto va a ser? No, pues es el 27%, por ejemplo. Entonces, este 30% es del examen. Ustedes sí van a sacar una calificación del 0 al 10 en el examen, pero se les asigna un porcentaje. Era lo que les decía, pues en el examen yo saqué nueve. Esta es mi calificación de examen, pero mi porcentaje del 30% es 27%. Ok. Ahí tengo 30%, pero me falta el otro 10%. ¿Cuál es el otro 10%? Las prácticas. Es decir, ah, está acá abajo, ¿verdad? Las tareas. Son las tareas. De las tareas, digamos que tenemos 10 tareas. Siempre les voy a decir, bueno, de tales tareas son 100 puntos, ¿no? Y eso porque una tarea valía 5, una tarea valía 20. No sé, es un ejemplo. No es que sean solamente 100 puntos. Pueden ser 60 puntos, pueden ser 30 puntos, no lo sé, ¿ok? Dependiendo las actividades que tenemos. Entonces, 100 puntos se equivale al 10%. Si yo tengo 90 puntos, pues entonces ese es el 9%. Eso quiere decir que del 27 con el 9, yo tengo 36% del 40% de mi parcial. De ahí se asigna una calificación. Si 40% es a 10, 36 es a cuánto. Y ustedes en su acta van a ver que tienen una calificación del 0 al 10, sí. Pero les voy a decir, cuando lleguemos al final, les voy a decir, acuérdate que en el primer parcial tú tenías 36% de ese 40%. ¿Ok? Entonces, déjenme les pongo este. Les voy a borrar tanto rayón. ¿Ok? Ese es el primer parcial. 30 de examen, 10 de tareas o 10 de prácticas, me dan el 40% del primer parcial. ¿Qué pasa en el segundo parcial? Ah, pues en el segundo parcial lo que yo estoy buscando es el 50%. ¿Cómo lo voy a obtener? Pues ahora mi examen ya no vale 30%, mi examen vale 40%. Mis prácticas o mis tareas siguen valiendo 10%. Entonces, lo mismo, si yo aquí tenía 38% y acá yo tenía el 10% completo, del parcial yo tengo 48% de 50. Y eso se le asigna una calificación. Cada parcial, ustedes tienen una calificación, del 0 al 10, es lo que van a ver, del 0 al 10 en su acta. Pero, cuando llegue el parcial final, fíjense bien, yo les voy a decir, bueno, tu calificación del parcial tuviste 48% de 50. Acuérdate que en el primer parcial tú tuviste 36% del 40. Y nos falta, si ustedes se fijan, 50 más 40 son 90. Nos falta el 10% para el 100% del curso. Entonces, ¿de dónde viene ese 10%? De las actividades de aprendizaje. ¿Qué son las actividades de aprendizaje? Las actividades realizadas en clase y la participación. ¿Ok? Generalmente, en el primer parcial, de este 10% yo les doy el 5%, para que más o menos vayan viendo cómo van en las actividades. En el segundo parcial, yo les doy el otro 5% y entonces, en este último parcial, juntamos todo. Ah, pues acuérdate que aquí tenías 36% de 30 y del 5% tú tenías 4%. Entonces, este y este, ahí llaman 40%. ¿Ok? En este parcial sacaste 48% de 50 y pues hiciste todas las actividades, entonces tienes el 5%. Entonces, tenemos 40% con 48, con 5, ¿ok? Por ejemplo, 9, 10, 11, 12, 13, 93. Sí, hay que contar muy bien. Entonces, tienes 93% del 100% del curso. Eso es que tu calificación final es 9, 3. Entonces, de todo el curso, todo el curso, eso nos da, obviamente, nos debe dar el 100%, es lo que estamos buscando, el 100% del curso. Con esto, tú sacaste 93, es decir, 9, 3 de calificación. Ojo, eso no quiere decir que en cada parcial ustedes tengan, ustedes no tengan calificación. Sí, en cada parcial van a tener una calificación, pero el parcial final yo les voy a dar la calificación ya de todo el curso. Que es lo mismo que si toman esta calificación, esta calificación, ¿ok? Y esta de acá. Pero bueno, para hacerlo con porcentajes, para que sea un poco más fácil. Sí, es un poco enredado en ese sentido, pero cada parcial yo les voy a dar los puntajes. Siempre les enseño el Excel para que lo vean, ¿ok? Y les voy a explicar. Para que no se vayan a confundir, pero sí es importante que sepan cómo se junta ese 100% del curso. ¿Tenemos dudas o preguntas acerca de la evaluación? No, todo bien. No, gracias. Todo bien. Todo bien, gracias. Ok, un segundo. Bueno, entonces, esta es nuestra escala de evaluación. Como ven, pues es esto mismo. 40 del primer parcial, 50 del segundo parcial, 10 de las actividades de aprendizaje. Solo que aquí está, pues, desglosado completamente. De todos modos van a tener esta presentación para que no se nos olvide. Bueno, entonces, ¿cuáles son las tres unidades de contenido? Vemos las unidades de la 1 a la 6, ¿ok? Tres unidades al principio, tres unidades al final. O tres unidades en el primer parcial y tres unidades en el segundo parcial, ¿ok? En la primera unidad, edu, se llama, y usted, como ven, vemos la presentación de ustedes mismos, preguntar información y también dar información, tanto personal como donde pueden estar. Como gramática, vemos adjetivos de nacionalidad, artículos definidos, preposiciones con los sustantivos, preposiciones de países y un poco de la negación. En los verbos vemos estos tres primeros, avoir, tener, sapele y être. Vocabulario, como ven, vemos de personas, hobbies, números, países, nacionalidades y los números de 70 a 100. Bien, sin embargo, cuando les doy números, no lo divido, les doy desde el cero hasta el millón, terminen contando hasta el millón. Y van a ver que es súper fácil, ¿ok? Pero bueno. Frases simples, pronunciación de frases simples, grupos rítmicos y acentos tónicos. En cuanto a la francophonie, este de acá, pues son cosas culturales. Acuérdense que aprender un idioma no solamente es aprender la gramática, es aprender de la cultura del idioma, aprender de la vida también del país. Francia no es el único país que habla francés, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, Quebec, que no es un país, es una provincia, pero es una provincia independiente. Canadá es el país, Quebec es la provincia, pero Quebec es completamente independiente del resto de las provincias, entonces ellos hablan francés. Todo el norte de África habla francés completamente. Hablan árabe, un dialecto, y aparte francés. Entonces, hay muchos, muchos, muchos lugares que forman parte de la francofonía, justamente, que es hablar francés, ¿ok? Entonces, esta es la primera unidad. Después nos vamos a la unidad 2, on va eu, ¿a dónde vamos? Se llama la unidad. Y, por supuesto, preguntamos e indicamos caminos, comprendemos un itinerario, nos desplazamos en metro o en camión, vemos artículos definidos e indefinidos, comenzamos con la conjugación de los verbos de primer grupo en presente y de los adjetivos interrogativos. Vemos las reglas de masculino y femenino. Algunos otros verbos, aller, comprendre, desendre, ir, tomar y descender, por ejemplo. En el caso del vocabulario, como estamos hablando de descripciones de lugares, pues vemos las ciudades, ¿ok? Las vías, los lugares, los monumentos, transporte, un poco de profesión, aquí los números, ya vimos los números para ese entonces, porque se los doy puntitos. ¿Cuándo subimos la entonación? Por ejemplo, en la pregunta, ¿cuándo la bajamos? Y la pronuncia en ER, vamos a notar que debemos siempre seguir una pronunciación. Aquí, por ejemplo, los franceses son desagradables con los turistas, uno de los muchos clichés que tenemos, que los franceses son desagradables con los turistas. Algunos dirán que sí, algunos dirán que no, pero bueno. Esa es la unidad dos. Luego nos vamos a la unidad tres. En la unidad tres hablamos acerca de comida. ¿Qué es con manche? ¿Qué comemos? Por supuesto, vamos a comprender y dar horarios de apertura de tiendas. Hacer las compras, pedir en un restaurante o en un café y expresar sus gustos, con por supuesto los verbos de gusto. Vemos las reglas de singular y plural. Así como en español, en francés también todo es masculino singular, masculino plural, femenino singular, femenino plural. Entonces, es importante ver las reglas de masculino, femenino, singular y plural y de juntarlas, porque obviamente vamos a tener que combinarlas en algún momento. Las preposiciones de lugar, la cantidad no definida, que les comenté que eran los artículos partitivos para cantidades no contables, o para comida, y adverbios de cantidad también. Vemos por ahí el pronombre en, porque tiene mucho que ver con la comida y con los artículos partitivos. Entonces, ahí metemos el pronombre en. Unos cuantos verbos que nos pueden ayudar al tema. En el vocabulario vemos vocabulario de las tiendas, la comida, comercios, comerciantes, los pasillos, los alimentos, cantidades y los métodos de pago. También vemos situaciones en el restaurante, en el café, los platos, las bebidas, literal, la vajilla y los puntos positivos y negativos. En cuanto a fonética, vemos la pronunciación de la e final. Vamos a notar qué pasa con esas e finales, acentuada o no acentuada, y las consonantes finales. En cliché, en Francia, las comidas son importantes, y sí, es todo un ritual también por aquí, así como en México. Pero bueno, esa es la unidad 3. Hasta aquí viene nuestro primer parcial. Y luego nos vamos a la unidad 4. Esto ya es en el parcial 4. Tenemos que trabajar muy, muy rápido, sí. Espero cubrir todo a tiempo para que tengamos tiempo de repasar un poquito. En cuanto a la unidad 4, se llama Le Sol, C'est Parti, que son como las ofertas. Situamos un momento en un año, o bueno, en el año, perdón. Damos apreciación sobre algo de vestir. Comprendemos una aplicación para vestirse según el clima. Preguntamos y decimos la talla. Describimos un objeto y para qué sirve, y preguntamos o damos un precio. Como ven, estamos hablando mucho de ropa. Vemos género y número de adjetivos. Aquí, como ya vimos, reglas de singular, plural, femenino y masculino, ya nada más es juntarlos. Vemos el orden de los adjetivos, aquí sí, y vemos un nuevo tiempo. Hasta ahorita hemos conjugado verbos en presente del indicativo, presente normalito. Pero aquí vemos el futuro próximo y el pasado reciente. El futuro próximo es facilísimo porque es igual en español, yo voy a hablar, por ejemplo. Yo voy a comer, eso es el futuro próximo. El pasado reciente también, solo que si lo usamos, que a veces no tanto, decimos yo vengo de jugar. Eso es el pasado reciente. Y metemos aquí el adjetivo demostrativo, eso es mir, por ejemplo. Vemos el verbo venir. Y en vocabulario, por supuesto, vemos vestimenta, accesorios, material, colores. Entonces, como hablamos también acerca de qué tipo de ropa ponerse, pues vemos un poco de clima, la temperatura, objetos tecnológicos, objetos cotidianos, características de los objetos, forma, tamaño, peso. Y vemos la elisión. Vamos a ver qué es la elisión, es cuando juntamos dos sonidos, generalmente de una consonante con una vocal, eso es la elisión. Y la liaison, que es la ligadura entre los sonidos de la Z y la E, por ejemplo. En cuanto a un poco de cultura, los franceses son elegantes. Eso es un poco de nuestros clichés que tenemos, en cuanto a los franceses. Esta es la unidad 4. Luego nos vamos a la unidad 5. ¿Qué vemos en la unidad 5? Hablamos de actividades cotidianas, pedimos y damos la hora, proponemos una salida, hacemos una cita, aceptamos o rechazamos una cita. Y reservamos por teléfono. En cuanto a la gramática, ¿qué vemos? Bueno, pues vemos verbos pronominales, como el que les decía, yo me maquillo, tú te peinas, por ejemplo. Vemos adverbios de frecuencia, imperativo y anterioridad y posterioridad. Es decir, cómo utilizar preposiciones para decir algo antes o algo después. En cuanto al verbo, vemos estos verbos irregulares. Sin embargo, para ese entonces ya los vimos hace mucho. Vemos la hora, actividades cotidianas y los quehaceres. La etage menager, son los quehaceres. El tiempo libre, las salidas y las actividades culturales. En cuanto a la fonética, vemos los sonidos de I y de U. Y los sonidos de U y de U. Vamos a ir viendo que los sonidos de las vocales en francés sí son un poco diferentes. Sí requieren práctica, también lo van a ver en fonética. Pero nos ayuda mucho a leer, por supuesto. En cuanto a un poco de civilización, cultura, los franceses siempre llegan tarde. Un poco de cliché, por ejemplo. Hay muchos clichés de franceses, acuérdense. Como que siempre van con una baguette y una boina. O sea, si hay baguettes, pero no siempre están boinas. Y bueno, la unidad 6, felicitación. En la unidad 6 vamos a comprender un árbol genealógico. Por supuesto, presentamos la familia, felicitamos, deseamos algo a alguien. Describimos físico y psicológicamente. Para eso utilizamos adjetivos posesivos y comenzamos a ver el pasado compuesto. Le pasé, composé. Y pasé, composé es uno de los temas más extensos, y no el más extenso que existe en francés. Es muy fácil siempre y cuando sepamos conjugar verbos en presente. Por lo menos el etre y el avoir, que son nuestros auxiliares, ese es el que necesitamos para el pase-composé. Si no sabemos conjugar el verbo ser o estar y tener en presente, en francés, no vamos a poder con el pase-composé. El pase-composé es el pasado, literalmente. No sé si alguna vez han escuchado hablar a los españoles cuando dicen, es que yo he ido, por ejemplo. Es que yo he hablado con él. Eso es el pase-composé. Sin embargo, hoy en día, lo que le llamamos el pasado simple, como tal en escuelas, universidades, etc., ya no se enseña. ¿Por qué? Porque el pasado simple se utiliza en literatura. Es muy raro que alguien hable en pasado simple. Salvo que sea como muy, muy, muy fifí, podría hablar en pasado simple. Pero sí es importante obviamente conocerlo, aunque es muy fácil una vez que tenemos todos los demás tiempos. Es como de relleno, por ejemplo. Pero para hablar en pasado, siempre se utiliza el pase-composé. Siempre, siempre, siempre. Y es el tema más extenso que existe. Hay que ponerle mucha atención al pase-composé. No digo que sea difícil, no, no es difícil. Simplemente hay que ponerle mucha atención. Vemos cómo identificar cosas o cómo nombrar cosas, sé y le. Y los indicadores de tiempo del pasado y del futuro. Expresiones de tiempo es lo que le llamamos. Como vocabulario vemos un poco de familia. El ambiente también familiar, la situación familiar. Los eventos de la vida, por supuesto. La descripción física y la descripción psicológica. Describimos también personas, por ejemplo. Vemos las vocales nasales. Van a notar que en francés muchas cosas son nasales. Muchas vocales van a ser nasales y van a tener diferentes sonidos, por supuesto. En cuanto al cliché que tenemos ahí, los franceses son románticos, por ejemplo. Bueno, entonces, estas son las unidades que vamos a ver a través del libro. Como ven, sí son bastantes unidades y es bastante conocimiento. Sí se puede, pero obviamente sí hay que trabajar un poquito rápido con las unidades. Hasta ahorita, ¿dudas o preguntas? Mis, ¿sabes si los libros, por ejemplo, los vamos a tener en digital, no? Y si en algún momento de nuestro cuatrimestre se reinician como las clases en línea, ¿cree que podamos ir a recogerlos? Yo quiero pensar que sí, era lo que les comentaba. No quiero decirles una mala información, por lo que prefiero que el coordinador venga y les hable acerca de los libros. Pero, hasta donde yo tengo entendido, y por lo que he visto también en otras clases, sí, si tienen el libro digital y a lo mejor vuelven a clases, les tendrían que hacer el cambio. Pero la verdad es que no les puedo dar ahorita la información concreta porque no la tengo. Ok, mis, muchas gracias. Sí, de bien. ¿Otra duda? ¿Otra pregunta? Ok. Ok, genial. Bueno, el examen. Como saben, bueno, el examen se realizará en línea, por lo menos hasta que sigamos sin regresar a clases presenciales, ya vamos año y medio. Para poder realizar el examen no deben de tener máximo de faltas, acuérdense, solamente tienen seis en todo el cuatrimestre. No deben de tener adeudos, ok, y bueno, deben de tener su cámara encendida durante todo el tiempo. En el examen minestral, vemos la unidad 0, 1, 2 y 3. La unidad 0 es el pollito, chicken, gallina, gente del francés, ok. En el examen final, acuérdense que el examen final es como un examen global. Es decir, que abarca desde la unidad 0, ahora sí, hasta la 6. Por supuesto, le doy más peso a las unidades 4, 5 y 6, puesto que es como lo que más vimos, pero de todos modos sí hay preguntas de la unidad 0, 1, 2 y 3. Entonces, es global. Engloba todo lo que hemos visto durante todo el curso. Ok, entonces, aguas con eso. Acuérdense que si ustedes estudian una noche antes del examen, ni se les va a grabar nada, y eso me dice que tampoco están aprendiendo. Ok, es necesario que repasen, sí, por supuesto. Ok, en el caso de los idiomas sin práctica, se olvidan, literalmente. Así puedan tener clases diario, o a lo mejor tener muy buena memoria, lo que sea. Si no lo practican, se los va a olvidar. Lamentablemente, digo, no somos partidarios de la memorización, pero en los idiomas, algunas veces sí es necesario, ok, utilizar la memorización. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que no tienen explicación como tal. Es como cualquier idioma, por ejemplo, en español, ¿por qué si decimos pobre, el superlativo es paupérrimo? ¿Por qué no pobrísimo? Pues no sé, pero pues así es. Lo mismo en el francés. Hay cosas que, ¿por qué es de esta forma? Porque así se hizo el francés. No tengo otra forma de explicarlo. Lo mismo fue en el inglés. ¿Por qué digo do homework en vez de make homework si es físico? Pues porque si es el inglés, es por la naturaleza del idioma. ¿Ok? Entonces sí hay cosas que van a tener que memorizar definitivamente, especialmente en los verbos. Hay que memorizar mucho los verbos. Pero bueno, tienen que practicar y practicar y practicar. ¿Ok? Esta es la parte del examen. Y bueno, ¿qué es la carta descriptiva? La carta descriptiva es el documento que rege la planeación del curso. ¿Qué van a poder encontrar ahí? Y pues todo el contenido en las unidades y las actividades a realizar durante la clase. Este documento lo van a poder encontrar en Blackboard en el menú de Programme du Cour. Ahorita les doy el tour por Blackboard. No, se me espantan. ¿Ok? Ahorita no van a ver la parte de Programme du Cour porque hasta que yo subo la carta, aparece el enlace para ustedes. ¿Ok? Y la carta la estoy terminando. Pero, ¿cómo se ve la carta? Bueno, se ve de esta forma. ¿Ok? Son como los datos generales. ¿Ok? El objetivo de la asignatura. Les leí el objetivo de la asignatura también. Y por ejemplo, esta es la primera, ¿no? Ven la semana y la sesión. Semana 1, sesión 1. Los contenidos temáticos. En este caso es la bienvenida, evaluación, recorrido por la plataforma Teams, recorrido por la plataforma Graph. Bueno, el objetivo de la sesión, las actividades. Ahorita lo van a ver de esta forma, pero siempre yo les pongo actividades como inicio, desarrollo y cierre. ¿Ok? Las actividades de aprendizaje. Acuérdense que estas actividades son las que realizan durante la clase. Y de este lado, las actividades de forma asíncrona, esas son las prácticas. Esa es la tarea. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso no vamos a tener alguna. Pero, algunas veces les pongo NA, que es no aplica. O les pongo el nombre de la tarea. Y aquí les pongo la descripción de la tarea. ¿Ok? Entonces, esto lo van a ver. Black. Ahorita les enseño. No, se me espanten. ¿Ok? Esa es la parte de la carta descriptiva. Van a poder ver todo. Se ve de esta forma. Esa es la carta descriptiva. Formas de contactarme. Reviso la plataforma diaria. Les pido que me manden siempre mensajes en Blackboard. ¿Me pueden mandar mensajes en Teams? Sí. Pero nosotros tenemos Blackboard. Y, por ejemplo, en otras escuelas no tengo Blackboard. Entonces, casi siempre tengo abierto el Teams con otra escuela. Por supuesto, voy cambiando. Sin embargo, como nosotros tenemos Blackboard, y siempre me contactan por Blackboard, les pido que ese sea nuestro mayor número de... O nuestro medio número uno. No les digo que no me manden mensaje por Teams. Sí pueden mandarme, por supuesto. Tal vez me tarde un poquito más en verlo. A lo mejor unas horas más. Pero los veo al fin y al cabo. Porque siempre estoy abriendo y cerrando, abriendo y cerrando las plataformas. Pero los mensajes de Blackboard siempre los veo. Reviso la plataforma diario porque también doy clases en línea. Entonces, diario estoy revisando la plataforma. Tengo muchas clases al día. Eso sí, sí les puedo decir. Por lo tanto, no... Hay veces que no respondo inmediatamente. Sí me toma algunas, a lo mejor unas dos, tres horas responder en lo que termino clase. Pero siempre les respondo en un periodo de 24 horas. ¿Ok? También les dejo mi correo. Mi correo es jennyc con una sola n. ¿Ok? Calderón arroba my.unitec.edu.mx Sí, con tantos puntos. ¿Ok? Ahora, en cuanto al horario. Estoy conectada todos los días. Sin embargo, sí les pido que... Me pueden mandar mensaje cuando ustedes gusten. Pero, mi horario empieza desde las 7 de la mañana en realidad. Pero generalmente a las 7 ya tengo clase. Entonces, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ya a las 6 de la tarde, que es cuando termino, trato de respirar un poquito. A veces me toca comer hasta esa hora. Entonces, cierro la laptop y me pongo a lo mejor a trabajar. Pero no estoy muy al pendiente de... Ay, me mandaron un mensaje, voy. No. Entonces, trato de cerrar la laptop, hacer otras cosas, etc. Lo que significa que si ustedes me mandan mensaje a las 8 de la noche, sí pueden mandar mensaje. No hay ningún problema. Pero probablemente les conteste hasta el otro día. Entonces, ojo con eso. Los sábados. Los sábados estoy desde las 9 de la mañana. Tengo clase también los sábados. Entonces, desde las 9 hasta las 12. Estoy en la plataforma. Desde las 9 de la mañana hasta las 12. Y ya después, pues como señorita independiente, ya saben, me pongo a hacer qué hacer. O a las compras. O ya saben. Todo lo que se necesite. Lo que significa que si ustedes me mandan mensaje el sábado a las 5 de la tarde, pues pueden mandarlo. Pero probablemente les conteste hasta el lunes. ¿Por qué? Porque el domingo trato de descansar mi alma. Es el día que, ahorita con la pandemia un poco desfasados, pero el día que a lo mejor me reúno a lo mejor con mis papás. O no vivo con ellos y pues con la pandemia es un poco difícil. Trato de espaciar las dos semanas, ya saben, por cualquier cosa. Entonces, me reúno con mis papás. O veo a mi novio. Tener vida, ¿no? Un poquito. Entonces, los domingos estoy en la plataforma. Sí estoy en la laptop, pero casi no abro la plataforma. Y casi no abro la laptop. ¿Ok? Para poder balancear un poco mi vida. Porque si no, me vuelvo loca. Entonces, ojo. Los domingos si mandan mensaje, probablemente les conteste hasta el lunes. ¿Ok? Entonces, si son situaciones que tienen que hablar con urgencia, díganme el viernes, díganme el sábado, la mañanita. No tengo problema. Que sea a las 7, 8, 9 de la mañana. No hay ningún problema. Estoy despierta desde esa hora. Pero sí tomen en cuenta eso. Sábados después de las 12 del día, les contesto este lunes. Y domingo, si veo que es algo muy urgente, a lo mejor me meto. O a lo mejor si les tocó la suerte, sí revisé la plataforma en domingo y me meto. No hay ningún problema. Pero si no, les contesto este lunes. ¿Ok? Nada más. Ojo con eso. Entre semana les voy a contestar ese mismo día. Nada más que a lo mejor un poquito más tarde, lo que termino mis clases. ¿Dudas o preguntas aquí? No, todo bien. No, mis gracias. Excelente, excelente, excelente. Todo bien, mis gracias. Excelente. Bueno, ahora, nos vamos a nuestro recorrido de Teams. En Teams no hay mucho que ver. Les voy a poner un equipo, más o menos para que lo vean. Nada más como para que se familiaricen con la plataforma. Porque todavía no tenemos nuestros equipos. Entonces, no les puedo mostrar nuestro equipo. Pero les voy a compartir un equipo para que vean cómo se ve. A lo mejor ya no han utilizado. Digamos, ¿no? Entonces, esta es la plataforma de Teams. Es muy amigable. En realidad, no hay como mayor tema en cuanto a esta plataforma. Este es un ejemplo de un equipo porque no es nuestro equipo. Generalmente les cambio el ícono para que vean más o menos qué pasa ahí. Lo único que van a hacer es entrar y siempre en la parte de general. Bueno, aquí en la parte izquierda acaban de actualizar la plataforma. Entonces, aquí van a tener el canal de general. Esto no lo van a ver. Vamos a quitárselos para que vean cómo va a haber. Vale. Sí, sí, sí. Entonces, siempre van a tener aquí el canal de general. Este canal de aquí es en donde vamos a tener el link de nuestra sesión. Aquí van a tener insight, notes, aquí dice tareas y blog de notas. Lo que ustedes pueden utilizar aquí, pues en realidad no es mucho, puesto que nosotros tenemos Blackboard. En realidad solo vamos a estar utilizando general. Lo vamos a ver de esta forma. Este es diferente, pero... Bueno, les voy a dejar el link, por ejemplo, este de acá. Les voy a poner francés 1, link para las sesiones. Entonces, siempre van a tener que entrar a este link. No cambia el link. El link es el mismo. O va a ser el mismo. Entonces, solamente van a tener un solo link. Como ven, si se fijan las respuestas, eso es porque todas las clases nos metemos al mismo, al mismo, al mismo, al mismo link. Entonces, lo único que tienen que hacer es abrir su grupo y entrar en el link. ¿Cómo entran? Pues nada más le dan clic y le dan aquí en unirse. Una vez que le dan aquí en unirse, les aparece su pantalla, esta de acá. Creo que no la ven. Bueno. Les va a aparecer una pantalla para unir, abrir su cámara o abrir su micrófono o cerrarlos y se pueden unir. ¿Ok? En realidad, esto es todo lo que hacemos con Teams. No hay más que se pueda hacer con Teams, porque nosotros tenemos Blackboard. Pero bueno, ¿alguna duda o pregunta con Teams? No, a mí es ninguna. No, a mí es todo bien. Bueno. Excelente, excelente. Bueno. Entonces, ahora, nos vamos a ir a Blackboard. Ahora sí. Déjenme les compartir Blackboard. Les voy a compartir la parte de Blackboard. Entonces, este es nuestro equipo. Nuestra materia. Les puse aquí el pequeño book francés. Bienvenido a todos. Bienvenido a todos. Y aquí está nuestro enlace para la clase. Lo que les comentaba. En cuanto tengamos nuestro equipo de Teams, yo les voy a cambiar este enlace. Y lo único que tienen que hacer es darle clic. Y les va a mandar automáticamente a Teams. ¿Ok? Entonces, nada más tienen que ponerlo aquí o más bien tienen que dar clic aquí. Ahora, ¿dónde más pueden encontrar el link? Aquí en la parte de Announce. Si se fijan aquí en el menú a su izquierda. ¿Ok? Ustedes tienen los menús y se los puse en francés. Oui. Se los puse en francés para que se vayan acostumbrando a ir leyendo francés y a las palabras en francés. Entonces, el primer menú se llama Información du Cours. Es la información del curso. De hecho, cuando ustedes entran al equipo, automáticamente entra aquí en este, en Formación du Cours, por default. ¿Ok? Abajo tenemos Contenu hebdomadaire. Eso significa contenido semanal. ¿Ok? Contenu hebdomadaire. Después tenemos el apartado de Activités de Devoir. Actividades y tareas. Actividades y tareas. Después, Forum de Discusión. Tenemos los foros de discusión. Not. Not significan calificaciones. No notas. Bueno, notas le dicen, por ejemplo, en España, pero calificaciones. ¿Ok? Announce. Aquí tenemos la parte de los anuncios. Message. Tenemos mensajes para que se pongan en contacto conmigo. Biblioteque. Y tenemos nuestra biblioteca que puede ser, o más bien que es en línea. ¿Ok? Ahora, regreso acá. Ya vimos que en Formación du Cours, pues entramos luego, luego acá. Siempre, acuérdense que en todas las plataformas siempre hay que leer absolutamente todo. ¿Ok? Ahora, fíjense que en contenu hebdomadaire, si ustedes entran, nada más van a tener la semana 1. ¿Por qué? Porque yo las programo para que abran, digamos, los domingos a las 23.59, se abre la semana 2. ¿Por qué? Porque empieza una nueva semana. ¿Ok? Van a ver que aquí en la semana 1 les estoy poniendo la fecha de las sesiones, lunes 13 de septiembre, jueves 16 de septiembre, y les pongo el objetivo o lo que vimos en la sesión. Por ejemplo, aquí es la bienvenida, y acá, bueno, pues es un día feriado, entonces, pues no, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? Bien, siempre para poder ver el contenido de la clase, ¿qué es el contenido de la clase? Les voy a mostrar. Le dan clic en la carpeta, y van a ver que les está poniendo otras dos carpetas, que es la sesión 1 y la sesión 2. ¿Ok? Seance 1 y seance 2. En la sesión 1, ustedes le van a dar clic, y les va a abrir, y lo primero que siempre van a ver es la parte de la carta descriptiva. ¿Qué es lo que hicimos durante la clase? Siempre les pongo la captura de pantalla de la carta descriptiva, y acá abajo van a ver un PDF. ¿Cuál es el PDF? Pues el PDF es la presentación que estamos utilizando durante la clase. ¿Por qué no se la subo antes? Porque algunas veces me dicen, ay, ¿cómo se hacía esto? Entonces, a lo mejor le ponemos como nuevas diapositivas. Hay veces que hacemos un repaso rápido, o, no sé, ciertos ejemplos, o... Cualquier anotación que le hagamos a la presentación, me gusta dejárselas en el PDF. Entonces, por eso no las subo antes, siempre se las pongo después de clase. ¿Ok? Y, por último, abajito del PDF, van a ver un video de YouTube. ¿Qué es el video? Pues es la clase grabada. ¿Ok? Se lo subo por medio de YouTube porque es más fácil para mí de esa forma. Como tal, la plataforma ya no nos dejan subir archivos en video, simplemente por link. Y bueno, para mí es mucho más fácil y más rápido subirlo a YouTube y nada más compartir el link. Aparte de que queda como evidencia y también como un repertorio para mí. Van a poder ver el video. Lo van a poder inclusive ver aquí mismo en la plataforma porque se los pongo ahí el video. ¿Ok? Entonces, siempre van a ver esos tres. La carta descriptiva, el PDF y el video. Acuérdense, es en contenu hebdomadaire, en contenido semanal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, semana 1, ya vimos lo que tenemos en la sesión 1. Digamos, ahora en la sesión 2, como no tenemos clase, ah, pues puse que no tenemos clase. ¿Por qué? Pues por la conmemoración del índice de la Guerra de Independencia. Acuérdense que no nos independizamos en este día. Perdón, como 10, 12 años después. Otro ejemplo. Todavía ustedes no van a ver esta carpeta. Acuérdense que no. Pero, digamos, semana 2, como ven, estamos viendo la fecha. Lundi, 20 septembre. Jeudi, 23 septembre. Y lo que vamos a ver en ese día. En caso de que a lo mejor le anexemos algo, yo se los edito. Y de igual forma van a abrir y van a ver las sesiones. Ahorita, por ejemplo, no tenemos nada, puesto que no hemos llegado a las sesiones, no tenemos los PDFs, pero van a ir viendo de esta forma las carpetas. Entonces, siempre aquí en Continue Abdomadaire van a poder encontrar los contenidos, van a poder encontrar las clases, tanto grabadas como los PDFs, o bueno, las presentaciones que utilizamos, solo que yo se los subo en PDF. Ahora, Activité de Devoir, que de hecho es la primera actividad que tenemos. Ahorita en unos momentos va a abrir nuestra primera actividad. Siempre se los pongo como Activité en Cours y el número, actividad en clase y el número y el nombre. También les pongo Devoir 1, por ejemplo, Tarea 1, Tarea 2, y el nombre y la descripción. Entonces, todas las tareas, todas las actividades los van a ver en Activité de Devoir, aquí. Esta es nuestra primera actividad que terminando este recorrido les voy a pedir que realicen. De una vez se las explico. Van a poner su nombre, le pueden dar clic, y pueden aquí en comentarios o si quieren ponerlo en un documento, no hay ningún problema. Lo único que tienen que llenar es el nombre, su matrícula, su carrera y su campus. Esto se queda, no tienen que ponerle nada más. Nada más que confirman que durante la primera sesión de clase abordamos los siguientes temas. La presentación de la maestra, los libros del curso, las reglas de las clases en línea, las fichas importantes, lineamientos de evaluación, temario, evaluación, unidades de contenido, lineamientos para el examen, la parte descriptiva, las formas de contacto, el recorreo por la plataforma de Blackburn, que estamos aquí, y el recorreo por la plataforma de Dias. Entonces, lo único que van a llenar es esto, y le dan, obviamente lo pueden escribir aquí, lo pueden copiar y pegar aquí, lo pueden poner en un Word y darle clic aquí en buscar en archivos locales, y le dan enviar. Esa va a ser nuestra primera actividad, de hecho, ahorita la van a realizar, nada más déjenme terminar esta parte. Y acá abajo van a ver foros de discusión. Ojo, las actividades abren y cierran. Les pongo fechas límites, por supuesto, para obviamente tener como el control de las actividades. Entonces, no siempre van a ver todas las actividades. Algunas veces las van abiertas, ya cuando se termina o llega a la fecha límite, desaparece. ¿Ok? Acá abajo tenemos los foros de discusión. Por ejemplo, tenemos un foro de discusión la siguiente semana, que es presentarse, ¿no? Entonces, aquí van a cargar una presentación, un pequeño video de ustedes mismos. ¿Ok? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, lo único que tienen que hacer es darle clic aquí en el título del foro, y aquí empecé yo la cadena. Es decir, ¿qué van a hacer? Van a entrar aquí al foro, donde dice forum, y le van a dar clic en responder. Van a cargar su presentación aquí, cómo se llaman, qué edad tienes, qué te gusta, cuáles son tus hobbies preferidos, ¿no? Porque vamos a ver justamente esto durante la clase, ¿no? Entonces, ¿cómo responden? Simplemente danle clic en responder. Y como este va a ser un video, lo que van a hacer es, pueden insertar desde archivo local, o lo que yo generalmente hago, video de YouTube. Lo subo a YouTube y nada más comparto la liga, por ejemplo. ¿Ok? Esto va a ser una tarea. En realidad es una tarea. Por supuesto, ahorita no van a ver el foro abierto, porque todavía no está abierto, no hemos visto el tema. Pero es una tarea, por lo cual también el foro cierra. Hay un punto en que ya no van a poder verlo, o ya no van a poder comentar. ¿Ok? Pero así ven la parte de los foros de discusión. Ahora, abajo tenemos anons, que son los anuncios. Aquí también en anuncios siempre van a poder ver la liga de la clase. Siempre, siempre, siempre. De hecho, se los voy a dejar para que nunca se les vaya. Ahí está. Siempre van a poder ver la liga de clase. En cuanto sea la de Teams, se los cambio también acá. Y debajo de aquí de la liga, siempre les van a aparecer cualquier tipo de anuncio que les pongan. A lo mejor si les quise decir, mañana vamos a una conferencia, pues les pongo ahí, ¿no? O recuerden esto, se los pongo ahí. Entonces, siempre acuérdense que es por medio de anons. Luego en mensajes, mensajes se ven de esta forma. ¿Ok? Que tienen aquí su bandeja de entrada y su bandeja de salida. ¿Cómo pueden hacer una, o cómo pueden mandar un mensaje? Muy fácil. Solamente dan clic en crear mensaje y ponen para. Digamos que me quieren mandar mensaje a mí, entonces eligen mi nombre y le dan clic a la flechita de aquí al lado. Y listo, ya me pasaron a destinatario. Me ponen el asunto, hola, todo su mensaje, y le dan clic en enviar. Y listo. Cuando yo les responda, les va a aparecer un 1 aquí, por ejemplo. Que es de bandeja de entrada, que 1 está no leído. ¿Ok? Y los enviados, pues, van a ver los que ustedes puedan enviar. En el caso de la biblioteca, necesitan, creo que su usuario. No estoy segura bien... Sí, acá en la biblioteca. Pueden ver algunos de estos acá. No sé si sea en el mismo caso yo, porque tengo mail de docente, pero supongo, quiero pensar, que pueden tener también aquí ustedes acceso directo. ¿Ok? Bueno, entonces... Ah, perdón, no les... Se los voy a demostrar. Ahí está. Creo que sí, ¿no? Ah, no. Ya no sé por partidumbre. En el segundo. Listo. Entonces, lo pueden ver de esta forma. Esta es la biblioteca. Tienen diferentes títulos, por cualquier cosa que necesiten. ¿Ok? Entonces, esa es... Si los vuelvo a compartir acá. Acá. No, no, no. Acá. Listo. Entonces, esa es nuestra plataforma de Black. ¿Tenemos dudas o preguntas? ¿Qué más? No, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a mí. No, no, no. No, 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 no. Perfecto. Bueno, entonces, por favor, les pido que vayan. ¿Qué pasó? El video que nos dejó de tarea es en español o más o menos tenemos que investigar cómo se diría en francés. No, va a ser en francés, pero el video todavía no es para ahorita, va a ser hasta la siguiente semana. Yo les digo cuándo lo tienen que entregar. Ok, gracias. Bueno, entonces, les pido que vayan a la parte de actividades y tareas aquí en Blackboard. Aquí dice ese de Boa. Y, por favor, llenen la parte del encuadre. Nada más envíenlo. Y eso sería todo por el día de hoy. La siguiente semana ya comenzamos con tema en tiempo y forma. Ok, pero, por favor, les pido que este sea su primera actividad. Y me la envíen, por favor, aquí mismo por actividades y tareas. ¿Dudas o preguntas? ¿A qué les tiene que entregar la actividad, Miss? ¿Tienen el día de hoy? Este sí tienen el día de hoy porque sé que fue demasiado. Tienen el día de hoy nada más para enviarla, por favor, pero que no se les vaya a pasar el día de hoy. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, una pregunta. ¿La matrícula es el número de cuenta? Ajá, exactamente. Es el número de cuenta. Ok, gracias. Este, y otra pregunta. En cuanto a los libros, ¿a partir de qué semana los vamos a empezar a utilizar? Eh, la siguiente semana ya les empezamos. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Sí, el día de hoy hasta las 12, por favor. A las 23.59, cierran. Ok. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, si no tienen ninguna otra pregunta, se pueden retirar. Solo recuerden, por favor, enviar su actividad del encuadre antes de las 23.59. Ajá. Gracias, y beaucoup. Bueno, perdón. Hasta luego, Miss. Bye, bye. Uy, Matt, Marcel, dime, dime, dime. Solo ponemos el nombre de matrícula carrera campus y confirmo que durante la primera sesión de clase abordamos los siguientes temas, o eso ya lo dejamos como así. O bueno, exacto. Ese es copy-paste, nada más llenas los datos. Muchísimas gracias. Merci, au revoir. Ay, Miss, perdón, este, ¿ve qué dice en el encuadre que teníamos que hacer un test? ¿Este sí lo hacemos o todavía no? No, el test no, porque ustedes son de nivel 1. Ah, ok, ok. Merci. Merci, au revoir. Hasta luego, muchas gracias. Au revoir. Merci, au revoir. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Bye, 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 bye. Hasta luego. Au revoir, merci.